Celebro encontraros con mejor aspecto a los dos. Y tú, Isaac, ya me han dicho que estás trabajando bastante. Bueno, no me quejo. Y la casa, poco a poco, va estando más habitable. Sí, bueno, no paramos ninguno de los dos. Eso está bien. Muy bien. Esperábamos haberle visto en estos días, padre. Sí, hemos echado de menos sus visitas. Lo siento, muchachos, pero estos días he estado bastante ocupado entre unas cosas y otras. Bueno, voy a por algo para picar. Gracias. No voy a mentirte. Isaac, si no he venido estos días ha sido porque Onésimo me dio un tinte para el pelo y me quedó verde, completamente como un prado en primavera. No lo dirá usted en serio. Como te lo estoy contando, verde. Las pocas veces que me he atrevido a salir de la casa parroquial ha sido prácticamente de incógnito. Gracias a Dios el tinte se ha ido a base de lavados. Perdone que me ría, padre, pero el tinte se lo dio a Onésimo. No, no, peor aún. El tinte lo hizo él con sus propias manos. ¿Te lo puedes creer? El día menos pensado acaba con alguno de nosotros. Ese hombre es un peligro, Isaac. Y no bromeo, un peligro. ¡Antolino! 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 ¡Antolino!